Los Juegos Nacionales Conade arrancan con gran entusiasmo y Nuevo León sigue impulsando a los deportistas que han llegado a las diferentes sedes para dejar todo por nuestro estado. El seleccionado de Remo de Nuevo León comenzó su participación con una aportación de 8 metales, un oro, 4 platas y 3 bronces en el Polideportivo Náutico de Ciudad Guzmán, Jalisco. En más actividad en tiro deportivo, los dirigidos por el entrenador Carlos González, los tiradores Luis Macías, Rodrigo Marti y David Pérez hicieron historia al colgarse medalla de oro por equipo en 10 metros pistola de aire al derrotar en la final 16 por 4 a Sinaloa. Mientras en esgrima, los juveniles de Nuevo León iniciaron con plata en espada femenil individual con Ivana Pérez y Diego Moya lo hizo en individual. En polo acuático, los equipos infantiles varonil y femenil se coronaron en los nacionales en 5 de 6 equipos subiendo al pódium en Aguascalientes. Los dirigidos por Víctor Tijerina hicieron un trabajo impecable para dar muestra de su poderío en el agua. Tritones y sirenas de Nuevo León comenzaron exitosamente su participación al lograr 8 metales, 4 oros, 3 platas y un bronce en la actividad con sede en Jalisco. El equipo de escalada deportiva se despidió de los nacionales al no lograr pódium, teniendo como participantes a los hermanos Víctor Carlos y Patricio Piñeiro. Esta es la acción de los Juegos Nacionales en el inicio de la actividad por parte de la Ola Azul. Canal 28, Homero Chávez.